Hace unos programas que atrás hablábamos con el notador Marco Sequeiro de las edades y es como que uno va teniendo la sensación que cuanto más va ganando en edad y va ganando en conocimiento más se da cuenta de las trampas, de las cosas que no tenían tanta razón nuestros padres o nuestros abuelos quizás también por la barrera generacional y el avance de todo lo que concierne a la humanidad y dentro de esto hay un concepto arraigado aquí que todavía hay gente que tiene miedo y otra gente que no tiene miedo cuando se mete en algún chanchullo, chanchullo visto desde el Estado cuando no contribuye lo que tiene que contribuir y cae dentro de la reglamentación de la ley penal tributaria. ¿Por qué digo todo esto? Y luego uno dice, ¿y si nadie va a preso? Ah sí, que siga el baile. ¿Es así? El contador Marco Sequeiro nos lo dice. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ricardo? Bueno, desafortunadamente, parcialmente funciona de esta manera. Yendo en términos generales lo que es la persecución a través de una ley penal especial por parte del Estado la primera vez que se intenta meter preso a alguien es por una ley que es la ley 11.683 particularmente, bastante vieja, que permitía que el funcionario de la DGI en este caso meta preso a alguien con una sanción de arresto que iba de tres días a seis meses. Eso es abiertamente contrario a la Constitución, imagínate, no hubo sentencias. En el año 1990 se aplicó, se sancionó una ley, la 23.771, en donde se dio el discurso también de que dejaba de pagar dolosamente los impuestos y a presos. Decían en ese momento a los funcionarios que estaba lleno de trajes rayas preparados para los evasores. ¿Cuántos presos hubo? Bueno, en mi experiencia en esa ley que exigió desde marzo del año 90 hasta el mes de marzo del año 96, prácticamente nadie, salvo algunos perejiles. Bien, para calificar el articulador de la ley. Sí, porque la ley se hizo tan mal, por ejemplo, en este caso no existían montos mínimos de evasión, con lo cual si el Estado detectaba una evasión de un peso, aplicaba una pena de dos a seis años, y si la evasión, en lugar de dos pesos, era de 999.000 pesos, le correspondía también la misma pena y en todos los casos las conductas eran punibles, la evasión de uno como la del millón. ¿Qué ocurrió? Se llenó de causa los juzgados, se llenaron de causa. Con lo cual, allá por el año 1994, a los cuatro años de vigencia de la ley, se sanciona otra, la ley 24.587, que establece montos mínimos de evasión. Cambia el criterio del legislador, le dice, ahora para ir preso uno tiene que evadir más de 100.000 pesos para merecer una pena de dos a seis años, y más de un millón de pesos para ser merecedor de una pena de tres años y medio a nueve años. ¿Qué ocurre cuando hay un criterio modificado por parte del congresista? Esta ley se aplica en forma retroactiva, pasa a ser una ley penal más benigna. Con lo cual, todas las causas que se habían edificado, estudiado, investigado, etc., a lo largo de todos estos años, quedaron sin efecto. Las conductas dejaron de ser delitos. Se sanciona una nueva ley, donde también se dice que se van a meter presos a todo el mundo, la ley que rige en este momento, la 24.769, y esa tiene algunos presos, porque esta ley establece en forma muy clara algún tipo de construcción jurídica de los hechos que permite captar un universo muy significativo de conducta, bastante ambiguo, muy ligado también a la arbitrariedad por parte del Estado nacional y provincial, y que esto ha generado de que haya presos. Es más, hay muchos contadores presos. Nosotros, acá, la experiencia de nuestro estudio, particularmente desde la penúltima reforma de esta ley penal tributaria, que incluyó la figura de la asociación ilícita, el agravamiento por pluralidad de autores, hemos defendido, más o menos, a nivel de Capital Federal y en Córdoba y Santa Fe, que es donde más trabajan nuestras oficinas, cerca de 40 contadores por mes, o sea, un número importante. Y muchos de ellos han estado privados de libertad en Córdoba, acá, hay muchos casos, durante mucho tiempo. Porque hay una consigna acá que yo lo escucho decir a muchos contadores, que decían, ah, no sé, yo lo único que hago es el nexo, o le manejo esto al contribuyente, y el contribuyente, él me dice, si no quiere pagar, yo le tengo que decir qué es lo que corresponde. Si él no lo quiere pagar, bueno, también me está empleando. Por lo tanto, tú quieres pagar 10 y tienes que pagar un millón, listo, pagamos 10. Y dice, total, problema de esos dos. Pero el contador es responsable. Bueno, la legislación que rige en la Argentina en esa materia es abiertamente contraria al derecho, ¿no? Se ha sancionado una norma vergonzosa hace muy poquito tiempo y está rigiendo, pero está rigiendo en este mundo aparte, que es la República Argentina, donde se sanciona una ley y el Estado establece, bueno, vamos a hacerle regir esta ley primero en Capital Federal, unos meses, después en Córdoba, después en Santa Fe, que es una barbaridad jurídica, que cuando vos lo hablas con alguien de fuera del país, no te digo que te vayas a los alemanes, andate con los chilenos, con los uruguayos, y dices, no puede ser esto. Desde el punto de vista lógico, cultural, no hace falta ser experto en materia jurídica. Pero acá se ha sancionado, y está rigiendo en este momento en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un código procesal penal de la Nación que obliga particularmente a contadores públicos y a escribanos que se encuentren en situaciones semejantes a las que vos estás comentando en este momento, a denunciar a sus clientes. O potenciales clientes, ¿no? Hay una serie de excepciones, como el haber obtenido datos con motivo del ejercicio de la función, que se afecte al secreto profesional. O sea, le pasan a ser inspectores del fisco. Sí, esto sucede en las prácticas de hace mucho, porque, lamentablemente, malos profesionales existen, como hay muy buenos profesionales, que se transforman en funcionarios ad hoc de la administración. Sí, o posicionadores de decir, mira, yo tengo la documentación. Si no me das esto, te denuncio. También existe la extorsión. Hay una responsabilidad muy clara, que es la del contribuyente. El contribuyente que deja de pagar ese, sobre ese tiene que recaer toda la responsabilidad del ámbito civil, el ámbito pena. De ninguna manera puede afectar al contador público, o al abogado que lo esté asesorando. Salvo que existe un acuerdo entre el contador, el abogado, el contribuyente, de pergueñar un tipo de maniobra que sea lo suficientemente idónea para que los fiscos no la descubran. En ese caso, sí, existe una responsabilidad en donde la ley penal tributaria, por ejemplo, castiga de forma más severa al contador que al contribuyente. Y eso no está mal, porque si vos, por ejemplo, tenés en la mano un balance, creés que si el balance está firmado por un contador, está certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, los datos que tienen son fidelignos. Lo mismo que creés vos, cree el banco que va a dar el préstamo, y cree la DGI que lo toma como base para determinar los impuestos. Entonces eso es correcto, pero no es correcto masivamente captar y perseguir a los contadores públicos bajo la vieja idea de que, y cada día más patente, de acuerdo a las modificaciones que existen, de que el contador es un enemigo, que está siempre detrás del delito penal económico y particularmente del delito de evasión. Un párrafo aparte, porque vos citaste recién el de la aplicación de la ley penal tributaria, tiene la aplicación de esta norma en la provincia de Córdoba, porque precisamente una de las últimas obras que yo escribí, esta que está acá a tu espalda, un tratado del régimen penal tributario, ya va por el tercer tomo, lo escribí como consecuencia de que efectivamente se modificó la ley penal tributaria, captando también las haciendas públicas locales, provinciales, es decir, diciendo que el que va de impuesto a los ingresos brutos, impuesto a los sellos, también comete el delito de evasión y también tiene que ir preso. El otro día leía en un diario local que Córdoba había formulado varias denuncias penales. Bueno, uno es cordobés, hace tantos años que está en esto, y además por el tema académico, que crea muchos amigos, gente que trabaja dentro de los tribunales, y verdaderamente no ha funcionado así. Córdoba, al igual que el resto de las provincias argentinas, pero que han actuado muchas de ellas en otro sentido, Córdoba tiene una ley penal que permite meter preso al que evade impuesto. Y esa ley penal fija hace tres años. Y no solamente debo decir que no la ha usado para combatir la evasión, sino que debo decir que a tenor de lo que las propias autoridades públicas, comenzando con el ministro de Economía de la Nación, que es colega, somos amigos, ha sido, creo, mi discípulo en algún momento, yo he sido su hombre de consulta, durante algún tiempo, mientras él iniciaba su gestión en la provincia de Córdoba, ha hecho un incumplimiento de los deberes del funcionario público. Porque el funcionario público, que en ejercicio de las funciones, tome conocimiento de la posible comisión de un delito de acción pública, está obligado a denunciarlo. Y si no formula la denuncia penal, no solamente incumple las obligaciones como funcionario público, sino que nuestro código penal, en el artículo 277, lo castiga con una pena privativa de libertad, bien importante, por llevar adelante una conducta que se denomina de encubrimiento agravado. Agravado el encubrimiento, con motivo de ser un funcionario público, el que debiendo denunciar, no denuncia. Y yo he leído, porque ha salido en todos los diarios de Córdoba, los especializados, y no especializados en la materia, conferencias de las autoridades públicas provinciales, en donde, por ejemplo, concedió la situación con Mercado Libre, lo recordarán todos los cordobeses, que se... Que tenían que tributar impuestos en Córdoba. Tenían que tributar impuestos en Córdoba, no lo habían hecho nunca, y los montos eran millonarios, es decir, estaban como previstos dentro de lo que prohíbe la ley penal y lo que manda a llevar adelante un proceso penal, y finalmente las autoridades públicas, dependientes del Poder Ejecutivo, se sentaron con la gente de Mercado Libre y llegaron a un acuerdo de que Mercado Libre, no solamente que no iba a tributar, sino que iba a actuar como agente de retención y percepción, porque ellos serían intermediarios, y en consecuencia, luego de firmar ese acuerdo y de haber comenzado a actuar de esta manera en el ámbito tributario, yo no me enteré que se usó ninguna denuncia. ¿Vos te enteraste? No. Bueno, de las otras siete que se habla, yo no me enteré. Y he hablado con funcionarios amigos, y alguna denuncia que se ha formulado dentro de la Fiscalía Anticorrupción, nadie ha estado interesado después por impulsarla, de la autoridad dependiente del Poder Judicial, ni menos la dependiente del Poder Ejecutivo. Marco, muchas gracias. Hasta próximos programas. Hasta otra vez. Gracias. Y para cerrar esto, me estoy acordando del juego de niños, que ahora es cíclico, como lo que sucede en la Argentina. El famoso lobo está o no está. Vamos a esperar a que algún día el lobo esté. Pausa. Ya volvemos.